señores agarren su silla plástica y siéntense para que vean esta importante información sobre el agua allá en el río da jabón señores ustedes saben todo toda la controversia que ha tenido este tema que los morenos no quieren respetar y no entienden y dijeron que iban a hacer su canal y lo hicieron no hay forma con esa gente aunque supuestamente en el año 2021 en mayo el gobierno le dio permiso a los morenos a los haitianos para realizar ese canal cosa que luego cosa que luego el gobierno dominicano quiso echar para atrás y los morenos dijeron no 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 nosotros vamos a continuar con nuestro canal aunque le moleste a quien le moleste y ahí está el canal es una realidad pero honor a quien honor merece trujillo el generalísimo rafael leonidas trujillo aunque pasen los años que pasen siempre su nombre será recordado por cosas como esta miren aquí señores 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 compartan este contenido que hay milonga milonga pronto viene la milonga así que compartan este contenido señores miren miren aquí honor a quien honor merece este es el canal allá en la vigía construido por nada más y nada menos que rafael leonidas trujillo ya los trabajos están casi finalizados porque el presidente luis abinader envió un equipo de trabajo de ingenieros del indri para rehabilitar este canal el cual fue construido por rafael leonidas trujillo en el mil novecientos 50 desde desde ese entonces la obra se ha mantenido intacta aunque no estaba funcionando porque los gobiernos anteriores nunca le pusieron interés pero ahora entra a colación que esta obra está resolviendo el problema ya en el río da jabón esta obra canalizará la canalizará el agua del río antes de que llegue al canal de los morenos y con dicha agua van a abastecer a los agricultores de la zona fronteriza de república dominicana vamos a escuchar este reportaje hecho por noticias s y n para que vean cómo van los trabajos y para que vean el el gran caudal de agua que están que está fluyendo por el canal construido por rafael leonidas trujillo y habilitado por luis abinader vengan a ver señores vengan a ver aquí muchas gracias efectivamente como ustedes acaban de adelantar continúan los trabajos acelerados para dar punto final a lo que es la estación de bombeos ubicada próximo al río esta estación complementará la alimentación de lo que es el canal de la vigía según manifestaron autoridades del indri ya se dan los últimos toques para que la misma quede en operación escuchen aquí esta captación esta obra de toma hasta el puesto de la vigía estaría en condiciones de operar la tendríamos un total de 15 mil 500 galones por metro por minuto de capacidad instalada que es el equivalente a un metro cúbico por segundo aquí en la toma de la aduana y estaríamos aguardando instrucciones de la dirección ejecutiva para la puesta en funcionamiento es un equipo que puede durar 24 horas encendido escuchen pero la necesidad de acuerdo a los prestado por autoridades del indri esta estación servirá de máster principal para que las aguas del que pueden llegar a todos los cultivos en los proyectos agrícolas que están ubicados en la parte baja de bajabón vuelvo con ustedes a los estudios construida esta obra por el generalísimo rafael leonidas trujillo honor a quien honor merecen yo sé que hay muchas personas que no le gusta escuchar el nombre de trujillo pero con sus luces y sus sombras fue un gran presidente en este país aunque no lo quieran reconocer rafael leonidas trujillo señores fue uno fue uno de los padres de la patria de la nueva era señores por decirlo así porque porque trujillo encontró aquí fue una selva por decirlo así cuando trujillo inició su poderío señores aquí quienes controlaban eran la economía americana los gringos nosotros éramos gobernados bajo horacio vasque como títere de los gringos éramos gobernados por los gringos los gringos estaban señores sacando todos los beneficios que podían sacar de nuestra tierra pero cuando llegó trujillo dijo no las cosas no son así nosotros somos un país libre y soberano ustedes tienen que hablar con él con nosotros antes de ustedes estar haciendo toda esta cosa y empezó señores a sacarlo a lo que no querían ceder lo que tenían por posesión lo que no la querían ceder que legítimamente era de nosotros pero la tenían ellos ocupada esas propiedades esas tierras esas empresas entonces trujillo a los que no quisieron entregar por la buena tuvieron que entregarla por la fuerza y entonces organizó el estado dominicano me entiende convirtiéndolo en un estado libre y soberano donde van donde los que mandaban éramos nosotros creó la moneda dominicana creó banco de reserva y oiga señores organizó la economía de república dominicana y el dólar llegó a estar a la pal con el peso dominicano si no mal recuerdo el peso dominicano tenía uno por encima del dólar señores insólito entonces con sus luces y con su sombra fue un gran gobierno que gracias a ese gobierno de rafael leónida trujillo hoy en día tenemos todas esas instituciones las muchas de esas instituciones que están hoy en día funcionando es gracias a rafael leónida trujillo y miren ahí también nos está funcionando ese canal que salvará a los agricultores dominicanos en la zona fronteriza gracias a trujillo hay que agradecerle eso porque si trujillo no hubiera hecho ese canal entonces abinader viera tiene que coger otro préstamo porque eso lo único que hacen es coger préstamo viera tiene que coger otro préstamo para hacer esa obra sin embargo ya trujillo lo había hecho desde 1950 honor a quien honor merece aunque ustedes digan lo que digan señores compartan que hay milonga que ustedes opinan de esta magnífica obra realizada por rafael leónida trujillo que hoy en día está resolviendo parte del problema con haití y su canal fronterizo deje su comentario aquí abajo comparta que hay milonga henry presina esto virales y famosas tv show